¡Miren esto! ¡Espósalo! 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 Dale la cara de los pitufos. ¡Espósalo! 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 ¡Gracias a un negro! ¡Gracias a un negro le pegan! ¡Espósalo! 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 Policía tanto engallinado, engallinado, porque él tiene miembros ahí a la apurada en Cali. Está acelerado, atropelló a una policía de tránsito y todo. Atropelló a una señora y va para encima de los peletitos con la bicicleta. Y los policías todavía le tienen paciencia a ella. Un Honda Civic.